Ahora es que una malvada llega al bingo y mar Origena y hayas mocas levanten su viol Fumo marihuana Fumo la hierba del rey Fumo tela santa No estoy creyendo en él Fumo marihuana Fumo la hierba del rey Fumo tela santa Voy bien temprano en la mañana Rastaguita en siempre Y antes de que salga el sol Estoy prendiéndome al rey Siempre elevándome conscientemente Preparando cuerpo y mente Para el compase Con mi kenque Ya aprendido salgo pa' la calle No me importa que me miren ni que me señalen Pues desde chamos que lo fumo ya en los soportales Han pasado veinte años Ahora no me digan Que la hierba es mala La hierba mata Para que yo sepa Que yo sepa no se fuma ni en cucharas Ni en plata Aprendanse las letras Antes de meter la pata Antes de meter la pata Y no critiquen No me digan 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 Fumo Fumo marihuana No me digan No me digan No me digan No me digan Estoy fumando de ganglia Y hoy por hoy no soy Ni un chatán Ni un gangsta Ahora escuchen lo que grita el raza Keep the fire burning Continua la pata Y marihuana